¡Muévanse! ¡No puedo ver! ¿Qué pasa ahí? Creo que algo... ¡Ah! ¡Oye! ¿Está todo bien? ¿Qué estás haciendo allá? ¿Eh? ¡Oh! Entrando para Worlds. ¿Qué es Worlds? Muy bien. Escuchen bien y se los diré. Ah, aún tienes fuego. En Worlds, los mejores equipos de League of Legends de todo el mundo se unen para luchar por la máxima gloria. Para convertirse en leyendas. Y en el orgullo de su país. Cada año, millones de personas sintonizan la transmisión. Es la conclusión de un año lleno de intensas competencias entre los mejores equipos de League of Legends en el mundo. ¡Oh! Y a veces dragones gigantes hacen su aparición también. Es uno de los momentos competitivos más grandes en el mundo de los deportes. Así que eso es Worlds. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!